Estamos con el ingeniero Fernando Sillonis, ganador ya, presidente electo. ¿Cuáles son sus primeras palabras ya como presidente regional de ICA? Pues gratitud, mucha gratitud por el respaldo mayoritario, que era fundamental, ¿no? Porque eso de ganar la primera vuelta con menos del 30%, como que no sustenta. ¿Se quedó usted con la mía en los labios en la primera vuelta? Sí, pero bueno, tampoco me hubiera gustado ser presidente regional con 31%, ¿no? Así es, no es mayoría. Claro. Entonces, ¿qué cosa era ese 70%? Esa es siempre la pregunta. Y ahora he visto con satisfacción que uno puede ganar ya con más del 50%, y ese es su respaldo muy importante. Entonces, gratitud a ellos. Quiero también aclarar, se acabaron los partidos a partir de hoy, ¿no? Hoy es ICA el único partido, la región ICA. Su camiseta es la región ICA. Así es. Ya no he visto la camiseta de la CA, ahora es ICA. Ya no voy a lucir ningún distintivo de tipo partidario. Y yo quiero decirle que voy a gobernar para todos los iqueños. Quiero decir también que estoy absolutamente consciente que, si bien el triunfo es importantísimo por el esfuerzo involucrado, es nada, nada comparado con el desafío. No hemos hecho nada respecto al agua, respecto a la salud, la educación y la seguridad. Lo único que hemos hecho es prometer, pero no hemos movido un dedo respecto a ese compromiso de obra, ¿no? De obra de acción del gobierno. Entonces, este es un paso importante, pero es un pasito, comparado con la descomunal tarea que tenemos de llevar bienestar a toda la población. Podría hecho un sondeo yo a la población de ICA y la mayoría dice que el tema prioritario es el agua. Claro. ¿Habrá un Olmos en ICA, creo que sea posible, con los proyectos de Ingaguasi, de Presertampo, entre otros? Bueno, es diferente, pero, digamos, sí tiene un componente de represamiento, sí tiene un componente de trasvase, y sí tiene... Pero no es un... no es... esto es infiltración, no es agua entubada. O sea, tiene sus diferencias, pero tiene sus similitudes también. Pero Ingaguasi sí es entubado, es un canal. No. Un colector. Sí, pero es canal abierto. Olmos es entubado. O sea, en Olmos se entrega agua presurizada. ¿Y es mucho más caro? Es mucho más caro, sí. Así es. Bueno... Pero igual es un trasvase y es traer agua, ¿no? ¿Cuál va a ser la primera acción de Fernando Sillanes ya como presidente regional el 1 de enero? Bueno, el emprender, por supuesto, los cuatro frentes de acción de gobierno, pero no, es la contratación de la empresa evaluadora de todos los puestos, todos, no algunos, todos los puestos de importancia. ¿Van a ser evaluados? Y van a ser evaluados para ser sometidos a concurso público. Los funcionarios actuales que califiquen como personas honestas y capaces pueden volver a postular, ciertamente. El que haya demostrado corrupción o incapacidad, obviamente van a ser sustituidos. ¿La corrupción no pasa? La corrupción no puede pasar. No puede pasar. ¿Los directores regionales también van a ser evaluados? Todos los directores evaluados, inclusive el gerente general. ¿Va a ir a concurso público? Sí, en todos los casos, en todos los casos. Así que ese es mi compromiso y lo ratifico, ¿no? Entonces, los únicos que están fijos ahora es presidente, vicepresidente y consejero. El resto, todos van a ser evaluados. Señor presidente regional electo, ¿guárdate rencor de esa campaña sucia que le hicieron a ustedes y todo, por gran parte del periodismo y queño? No, no. Yo creo que me favorecieron. Yo creo que la población... ¿Lo victimizaron? Me victimizaron. Fueron mentiras, pero no guardo ningún record, ninguna venganza. Lo cual no quiere decir que no vaya a haber una auditoría muy seria, pero sin ánimo rencoroso ni negativo. Eso quiero que quede claro. ¿Puertas abiertas en la región para todos? Puertas abiertas. Y reorganización de la estructura administrativa, ¿no? Hemos hablado muchas veces de horizontalizar el organigrama de la región para que el presidente esté más cerca de la calle, de la candela, como he dicho, ¿no? Y no tanto tratos intermedios entre el presidente regional y, nuevamente, repito, la candela, donde están los problemas, ¿no? La transparencia se va a imponer, la agenda del presidente y los consejeros tienen que ser públicas y todos los actos de contrataciones tienen que publicitarse para que se sepa, como he dicho, a quién se le compra, a quién se le compra y a qué precio se le compra, ¿no? Y a quién se contrata, para qué y a qué costo se le compra. Todo público, ¿no? Los mismos, esa contratación de personal, si bien van a ser a través de concursos públicos transparentes, van a ser definidos por comités ad hoc, ¿no? Que no van a ser parte de la estructura del gobierno porque ahí ha habido también muchos casos de corrupción en la contratación de puestos de médicos, maestros y funcionarios, ¿no? Entonces eso se terceriza. Bueno, usted está totalmente transparente en el tema de la adjudicación de las obras, no ha habido ningún compromiso con ninguna empresa constructora. Con ninguna empresa. Si algo ha caracterizado nuestra financiación es que no se acudía a ninguna empresa, ninguna empresa contratista. No, no, de ningún tipo de empresa, en realidad. Todos han sido aportes familiares y de amigos, amigos individuales, ¿no? Y, bueno, ha sido una campaña mucho más austera que el rival, ¿no? Así es, la población que espera mucho de ustedes, ingeniero Sillones. Bueno, lo primero que van a notar es el cambio de actitud de los funcionarios del gobierno regional. Desde los hospitales que deben de cambiar la actitud, ¿no? La indolencia que uno nota en esas colas, ¿no? A un trato mucho más cálido, mucho más eficiente, mucho más generoso, ¿no? Hay obras que están dejando inconclusas el gobierno de Alonso. ¿Usted la va a culminar? Así es, así es. Yo tengo que continuar todo lo que está presupuestado para el 2015, que son un conjunto de obras que quiero reconocer. Muchas de ellas tienen que ver con el plan de gobierno nuestro. Muchas de ellas tienen que ver con educación, con salud y con agua y desagüe, ¿no? Así es. Bueno, usted va a salir en estos instantes ya a una caravana de agradecimiento. De agradecimiento. Yo insisto, yo no quisiera estar celebrando esto con bombos y patillos. ¿Pero es importante ser grato? Debe ser agradecido. Yo lo que quiero es agradecer. Pero este no es el final, este es el comienzo. Entonces los comienzos no se deben celebrar. Y dice un gran reto, decían. Así es, así es. Yo quiero celebrar cuando vea agua potable y desagüe de todos los ciudadanos de Hicca, cuando vea mejor salud, cuando vea la ciudad más limpia, el cauce de la Chirana, del río más limpio, las defensas ribereñas adecuadamente construidas, el río despolmatado. Pero ahí lo quiero celebrar. Lo quiero celebrar cuando tengamos nuevos campeones nacionales e internacionales en agetismo, en deportes, en cultura y en arte, ¿no? En educación, mejores, tanto a nivel escolar como tecnológica superior. Y cuando tengamos una ICA más segura, menos violenta, menos delincidencial. Ahí sí estoy dispuesto a celebrar en grande, ¿no? Pero eso no ha pasado. Esto recién empieza. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Luego, presidente regional electo, Fernando Sionis. ¡Si hoy se ganó, el pueblo lo inició! ¡Si hoy se ganó, el pueblo lo inició!